Mire, este fin de semana hemos visto un caso escandaloso. Un tipo que le han pillado violando a una mujer en la calle Barceló. Yo no he visto aquí a las feministas estas radicales moraditas montando manifestaciones en la calle Barceló porque un inmigrante resulta que ha violado o ha intentado violar a una chica que estaba dormida. Mira, ¿qué pasa? ¿Esa chica es menos que todas las demás? ¿Esa chica tiene menos derechos que todos los demás? ¿O es que en este país vamos a dar más derechos a los inmigrantes ilegales que a los demás? Porque parece que es así. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ser serios y vamos a poner un poco de orden, ¿no? Entonces nosotros traemos una propuesta que creemos que es de justicia, que aquellos que vienen legalmente, aquellos que son residentes y cumplen con todo, los españoles tienen derecho a tener ayudas sociales y no pueden estar por encima, los que vienen de forma ilegal y los que además son delincuentes reincidentes como estamos viendo. Que por cierto, lo que tienen que ser es repatriados.